Conte que me lo hizo acá en CPTV, me lo hicieron. Ya nos vamos preparando para los nombres raros de partidos. Los nombres raros de los partidos, las alianzas y los nombres. Ay, las alianzas, vos decís, y este con este nunca podés. Y es, vale. Y se van a unir. Y se van a unir. Sí, eso pasa siempre. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindos neños. Muy bien, Marce, acá vemos el tema, hablamos de deporte y hablamos de el club de remo que anduvo participando en Villa Constitución. Y le ha ido muy bien. Exacto. Están haciendo un hermoso trabajo, la verdad que también. Ayer hablábamos con la gente del Bolívar, el hermoso trabajo, y el club de remo también están haciendo muy bien. Muy bien, los clubes de la ciudad, qué orgullo. Qué lindo, qué lindo. Vemos la nota. Bueno, Yanina, estuvieron participando en una competencia muy importante, ¿no? Así es, el pasado fin de semana desde la Asociación Cordobesa de Remo estuvimos participando en la regata promocional de velocidad y oficial que organizó el Club Náutico Villa Constitución, con el apoyo de la Comisión de Regata Internacional del Litoral y la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. Es una de las competencias previas que se da al campeonato argentino de remo que se van a realizar en octubre y en noviembre en Villa Constitución también y en Tigre. Así que la verdad que estamos muy contentos con los resultados de los chicos. Para muchos chicos, sobre todo en los promocionales, era su primera experiencia, su primera regata. Así que de esta manera pudieron obtener muy buenos puestos. La mayoría salió primero, hubo también segundos puestos y terceros puestos. Así que muy, muy contentos por los resultados en general. En definitiva, realza también al club, ¿no? Y contagia. Sí, obviamente, contagia también. Lleva a que los máster también se vayan animando a participar. En esta regata tuvimos cinco máster que participamos de las competencias. En el caso de los máster obtuvimos segundos puestos. Así que también te impulsa a seguir participando, a seguir entrenando, a seguir compitiendo y a mejorar cada día más. Estamos hablando de Villa Constitución, una de las mejores pistas que tiene el país, ¿no? Es una de las mejores pistas que tiene el país. Tengamos en cuenta también que es el río Paraná. No son las mismas condiciones. Nosotros estamos acostumbrados a remar acá en el lago, que si bien hay días de viento y todo, no tenés una corriente permanente, tenés el agua es mucho más calma, tiene otro peso, es completamente diferente a lo que es el río allá, que tenés lanchas, buques, barcos mucho más grandes que pasan permanentemente, y tenés que estar remando hasta en plena regata con esas embarcaciones pasándote al lado. Bueno, me imagino que debe haber requerido un entrenamiento especial en este sentido. Sí, sí, sí. Significa un entrenamiento especial, significa mucha concentración y a estar preparados también para ir salvando cuáles son las vicisitudes que se pueden dar. Por ejemplo, te pasa una lancha cerca, uno no es lo mismo acá en Carlos Paz, en el lago, cuando pasa una lancha que es una lancha de turismo o una lancha privada, o que te pase el catamarán, por ejemplo, es completamente diferente las olas que genera a las embarcaciones que te pueden pasar por el lado en un río como el Paraná. Bueno, decís que en adelante se vienen cosas muy lindas, ¿no? Sí, estamos preparándonos, ahora vamos a ver, tenemos una regata en agosto en Concepción del Uruguay, que seguramente vamos a estar participando, y otra en septiembre en La Plata, que también la idea es poder participar, vamos a estar también haciendo distintas actividades con los padres para poder juntar fondos, para, bueno, para tener más dinero, para poder afrontar el precio de los viajes y demás, porque tampoco es el traslado, la comida allá, el alojamiento de los clubes y todo, tiene su costo también. Cuesta mucho, ¿no? A veces poder llegar. Sí, sí, cuesta mucho. Tengamos en cuenta que también tiene que ver con una cuestión propia de la inflación, de lo que cuesta un viaje hoy por hoy. Nosotros tenemos un apoyo muy grande de parte de la provincia y de parte de la municipalidad, que nos permiten viajar, que nos permiten, que nos dan un apoyo importantísimo al club, pero bueno, más allá de eso, también se hace, no sé, por ejemplo, sentarse a ir a comer, tener un lugar para comer, que no en todos lados está ese lugar disponible para que los padres cocinan, y son muchos chicos. En esta oportunidad, por ejemplo, nosotros viajamos con 30 chicos, éramos una delegación entre padres, profesores y demás de 37 personas, y que sea un grupo tan numeroso, influye también a la hora de ir prolificando todos los gastos, obviamente. Igual, bueno, siempre la ansiedad está de seguir superándose, ¿no? Sí, obviamente, seguir superándose, seguir haciendo crecer al remo, y obviamente, como siempre, invitar a todos aquellos que todavía no conozcan nuestro deporte, que se acerquen a los muelles del club, ahí en Jerónimo Luis de Cabrera, esquina Arturo Aguilio, en la Costanera, nos van a poder conocer, van a poder disfrutar, y sobre todo disfrutar el deporte, y aparte el lago desde adentro, que es mucho más lindo. Felicitaciones a todos los chicos de la Asociación Cordobesa de Remo, que tiene su sede aquí en Carlos Paz, que le va muy bien, y cada vez son más chicos, lo lindo. Es muy completo, es un deporte maravilloso. Pensar que el club de Remo estuvo a punto de cerrar, porque fue a la quiebra, fue un desastre.